Se que no quieres ni escucharme Se que a todo te da igual Y yo no quiero hablarte Solo escribirte una canción Y entonces tienes que escucharme Y por la radio oirás mi voz Intentaré tocarte Tu pequeño corazón Y una lágrima tuya Morarás que parme Solo un par de palabras Y me hallarás cuando me veas Y ni siquiera me mirarás Probablemente entre ellas Siempre te han buscado interpretar La película terminó Ya solo se oye mi canción Pues ya hay dos clases Va mejorando tu corazón Y sabrás que te quiero Y que siempre te quedé Y solo un par de palabras 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 Te diré No, 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 no ¡Gracias!